¿Qué es esto? ¡Ah! No olvido mi cumpleaños. Qué tierno de su parte. Me alegra mucho volver a verte. A mí también. Y dime, ¿cómo está Yuxel? No ha estado nada bien. Ya sabes que la echaron de la casa. Sí, lo sé. Pero no la he podido llamar. Fue porque tuvo una pelea con el dueño. Aunque insiste en volver a su pueblo. Está obsesionada. Incluso tiene sus cosas empacadas. Qué pena. Ya está decidida. Así parece. Nosotros tenemos que ayudarla. Encontrémosle un trabajo. Ya lo intenté.